Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un nuevo vídeo en la serie del impacto ambiental de... y vamos a hablar del correo electrónico. Así que si este vídeo te interesa, no le dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. ¿Te consideras una persona que se preocupa por el medio ambiente? Que recicla, que reduce, que planta árboles... Estás súper concienciada con postas y todo. Y has decidido derivar todos tus documentos al correo electrónico. Las facturas, las cartas del banco, la publicidad, los folletos de publicidad, todo, todo, todo. Y eso es fabuloso. Pero un día estás viendo ahí el Instagram y descubres un reel en el que dicen que el correo electrónico tiene también un impacto en el medio ambiente. Y tú que te creías la doña perfecta medioambiental... descubres un nuevo fallo en el sistema. Así que hoy vengo a explicarte por qué. ¿Qué relación hay entre el correo electrónico y la huella de carbono y el impacto medioambiental? Como siempre recordemos, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una medida que nos permite comparar entre diferentes actividades y cuál es su impacto en la atmósfera, utilizando una medida de equivalentes que se emitirían de gases a la atmósfera, gases de efecto invernadero, y se miden en equivalentes de dióxido de carbono. La pregunta es... ¿Qué impacto en forma de equivalentes de dióxido de carbono tiene nuestro correo electrónico? Pues bien, un simple correo electrónico sin adjunto va a emitir entre 0,3 y 4 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Un correo con un archivo o imágenes adjuntas ya va a ir de entre 10 y 50 gramos de equivalentes de dióxido a la atmósfera. Pero como los números nunca se nos quedan, vamos a comparar. ¿Qué sería? Si pongamos una media de 10 gramos por correo, pues eso es como tener una bombilla LED de 10 vatios encendidas durante una hora. Claro, la cosa es que nosotros no mandamos un solo correo al año. Según un estudio de la Universidad de Bristol, mandamos en torno a 36.500 correos al año. Claro, estamos hablando de correos personales, correos de trabajo, correos del banco, correos administrativos, todos los correos que tú mandes, ¿vale? Claro, asumiendo esa media de 10 gramos por correo, que tengo imagen, no tengo imagen, archivo, etcétera, etcétera, eso supone la friolera de 365 kilogramos de dióxido de carbono al año, lo que equivale a un vuelo Madrid-Londres. Y tú preocupada por ir en tren como la Greta Zambel, y resulta que con el correo de un año ya has hecho lo mismo. ¿Para qué, para qué, para qué preocuparse? Pero no os preocupéis porque, como siempre, os traigo una pequeña solución. Si bien creo que es mejor seguir usando el correo electrónico como alternativa al papel, ¿vale? Porque te estás ahorrando el papel, la carta, el envío, el transporte, etcétera, etcétera, y eso está muy bien. Lo que sí podemos hacer es reducir cuánto correo almacenamos. Obviamente los correos importantes, los correos de trabajo, hay que guardarlos. Pero eso no quiere decir que guardemos todos los correos, todas las publicidades, todas las newsletters, todos los correos de tonterías que te has mandado con tus amigas. No hace falta. Se estima que de el total del correo que guardamos, un tercio de ese correo sería borrable por no importante. Aproximadamente entonces sería como unos 10.000 correos al año, por tanto unos 100 kilogramos de dióxido de carbono al año. Así que haciendo ese gesto tan sencillo de enviar a la papelera puedes ya estar ayudando un poco más al medioambiente y volver a sentirte una superambientalista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido un poco mejor cuál es el impacto del correo electrónico, que no dejes de usarlo y que eso sí, sea un poco más ordenada y borra todos aquellos correos que no necesites. Porque así volverás una vez más a ayudar al medioambiente porque cada pequeño gesto cuenta. Y cualquier duda, cualquier comentario lo podéis dejar abajo en la cajita y por supuesto, nos vemos pronto.